La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro... ...como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Promoción de verano, 3 meses, 100 euros. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez. El Bar Félix, el de toda la vida, asume la dirección de un nuevo establecimiento, Bar Los Porches. Ven a desayunar y disfrutar de tus almuerzos preferidos en el mejor ambiente. Además, podrás seguir todos los eventos deportivos acompañados con un buen pincho, una buena tapa o una exquisita ración. Ven a conocernos, Bar Los Porches, donde siempre, en calle Pintor Masimino Peña, número 10. Centro de Belleza Mímate. Tratamientos corporales, faciales, manicura, pedicura, hiro-masaje, fotodepilación, solarium. Contamos con las mejores marcas del mercado. Anesí, Casmara y Atache. Próximamente descubrirás nuestras novedades. Siéntete guapa, siéntete bien. Centro de Belleza Mímate. En calle Virgen de Inodejo 5. Peluquería Miracle. Todos los servicios de peluquería tanto para él como para ella. Estudio nutricional gratuito y seguimiento con tratamientos periódicos por parte de nuestra nutricionista. Disfruta de nuestra estética facial, corporal y manicura llevándote una primera prueba de radiofrecuencia gratuita. Relájate con nuestros servicios de spa, chocolaterapia, vinoterapia, envoltura de algas, drenaje linfático, masaje californiano y tailandés. Ahora en Miracle puedes regalar cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo para ese día tan especial. Regala belleza, regala bienestar. Peluquería Miracle. En pasaje tejera 16. Soria. En el día de hoy vamos a presentar un proyecto muy interesante, un proyecto que va a intentar ayudar a mucha gente y un proyecto que nos van a explicar las personas que han desarrollado el mismo y que también han recibido recientemente un premio. Por ello, un premio que les va a apoyar mucho. Estamos en el día de hoy con Fernando Latorre y con Nuria Sala. Fernando, Nuria, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias. Proyecto que tiene que ver con la donación, con la donación concretamente de sangre, aunque también, bueno, estáis valorando también otros tipos de tejidos que puedan entrar dentro de esta donación. Es una aplicación que va a ayudar sobre todo a la gente a poder acercarse a las donaciones, a conocer mejor el mundo, a poderse informar e incluso a facilitar algunos trámites. Entonces, Donate, es como se llama la aplicación que surge en 2015. En 2015, eso es. ¿Cómo surge? Bueno, pues surge como básicamente una idea que uno tiene por su trabajo diario. Yo siempre he oído que uno cuando quiere investigar no puede investigar de un tema que no conozca. Entonces, surgió del trabajo diario. ¿A qué os dedica a eso? En mi caso soy enfermera de... Trabajo con donantes de sangre todos los días. Y bueno, yo soy administrador de sistemas y bueno, me comentó la idea que tuvo y bueno, yo le dije que sí, que adelante, que nos poníamos a ello, a intentar llevarlo a cabo y hasta el día de hoy que parece que empieza a tener los primeros frutos. Una idea que surge a partir de un donante. Sí, bueno, pues cuando se dieron las transferencias sanitarias, cuando pasamos de la Antuín Salud a los siguientes servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas, se transfirieron no solamente a los sistemas de salud, sino también a los centros de hemoterapia y hemodonación de cada uno de ellos. Entonces, digamos que se pusieron unas barreras en cada región. De tal forma que igual que cuando tú vas a otra comunidad autónoma, tus datos de tu historia clínica no van a pasar de la comunidad de Castilla y León a Castilla-La Mancha o a Madrid. Lo mismo pasa en el caso de la donación de sangre. Entonces, vino un donante de otra comunidad autónoma, yo le advertí, como siempre advertimos e informamos del número de veces máximas que se puede donar a lo largo del año, en el caso de hombres cuatro, en el caso de mujeres tres, y él me porfió que de eso no me podía yo enterar y realmente llevaba razón. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues empecé a centrifugar un poco la idea, eso es. La idea poco a poco se va plasmando, va cogiendo más cuerpo, intentando llegar al tema de la información, intentando ver también por dónde podemos llegar al tema de las edades, y ahí concretamente en ese apartado, os focalizáis mucho con la información a los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, inicialmente cuando surge todo el proyecto, se presenta en un congreso en Sevilla. Entonces, en ese momento era un poco a nivel general, a información, etcétera. Pero este año, a primeros de 2016, acabo con mi compañera de trabajo un trabajo de investigación sobre el conocimiento que tenía la gente joven de la donación de sangre, órganos y tejidos. Me llamaba mucho la atención que la gente joven fuera la que menos dona, a nivel regional y a nivel nacional. Y no lo entendía, porque se supone que es el momento de tu vida en el que más salud tienes, más tiempo tienes, más deporte haces, no encajaba. Que donen más la gente de 50 para arriba en vez de 30 para abajo no encaja. Entonces, bueno, pues hicimos esta campaña por primeros y segundos de bachilleratos de todos los institutos de Soria y en las facultades. Y los resultados que nos dieron un poco, pues fue eso, un desconocimiento bastante serio de un porcentaje muy alto de la población joven. Y de ahí que consideremos que es importante esta aplicación, porque es la mejor forma de llegar a ellos. Ellos tienen un manejo de las nuevas tecnologías increíble. Entonces, están todo el día con redes sociales, con nuevas tecnologías. La mejor forma es fusionar todo esto con la información que nosotros queremos hacerles llegar y así tratar de conseguirlo, ¿no? Tratar de conseguir un aumento, que es lo que promueve esta aplicación, tanto de donantes como de donación. Y en la era de las aplicaciones, en esta década de las aplicaciones, que cada día tenemos más aplicaciones, imagino que estuvisteis haciendo, aparte de ese estudio con los jóvenes y otros estudios, un estudio de mercado para ver, oye, ¿hay aplicaciones de este tipo en el mundo? Sí, ¿no? Sí, sí, lo primero que hizo Nuria cuando tuvo la idea fue ponerse a buscar aplicaciones similares a lo que ella quería, ¿no? A lo que tenía en mente. Vio que ninguna tenía las características que ella quería incluir, como por ejemplo, pues un chat para que los donantes se pongan en contacto directamente con su centro de donación y puedan plantearles dudas que tengan para resolvérselas directamente con el personal sanitario. Y bueno, pues al ver que no había ninguna aplicación con todas las cosas que ella quería, pues empezamos a desarrollarla para presentarla precisamente en este congreso que decía ella de Sevilla. Y en el congreso de Sevilla ya presentamos también lo que llamamos el código unificado de donante, que tampoco existía nada parecido, que consiste en unificar los carnés de donantes regionales, en cada región hay un carné de donante diferente, pues unificarlos para que si una persona, lo que comentábamos antes, dona en una comunidad, en otra comunidad, a la que vaya posteriormente por vacaciones, por trabajo, lo que sea, a donar, pues puedan tener acceso al historial de donación de esa persona, para la propia salud de la persona y para mejorar en general lo que es la donación de sangre. ¿Presentáis esto en Sevilla? ¿Cuáles son las relaciones? Pues son muy buenas, son muy buenas, le gusta mucho a la gente, tan buenas, tan buenas que se presenta en Dinamarca, se presenta en Senegal, se presenta en Ruanda, gusta mucho, se pone en contacto con nosotros diferentes países de todo el mundo, y nosotros, como buenos patriotas, decimos, venga, vamos a lanzarnos a hacerlo aquí en España, pero por el momento político-económico que había el año pasado aquí, pues recibes la misma contestación prácticamente de todos los sitios, es muy muy buena, pero no tenemos dinero. Entonces, es esa, no negativa, pero sí rechazo a poner dinero en una aplicación que les gustaba. Cuando empecéis a ver qué países se ponen en contacto con vosotros, la dimensión del proyecto parece que va alcanzando unas cotas que a lo mejor en un principio no lo teníais previsto, ¿cuáles son vuestras sensaciones? ¿Os llega a sobrepasar en algún momento el proyecto? A mí sí, yo miedo, terror, pavor. Bueno, pues lo que hicimos fue ir contestando a la gente que se había interesado, fuimos contestando por correo electrónico, mandándoles una presentación que consistía, cómo era, las características, aunque ya lo habían visto en los congresos y demás, y bueno, claro, se quedó todo un poco pendiente de que pudiéramos ponerlo en marcha, ponerlo en marcha aquí, lógicamente, para poder mostrarlo en funcionamiento. Después de que nos dijeran los centros de donación que en principio no tenían disponibilidad presupuestaria y demás, lo que hicimos fue empezar a buscar patrocinadores que pudieran sufragar los costes de desarrollarlo, implantarlo y el mantenimiento posterior, para poder hacer una implantación a nivel nacional aquí en España. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos, se han adherido a nuestro proyecto ya algunos centros de donación de España y con estos que se han adherido, pues vamos a intentar empezar, estamos en negociaciones con diferentes patrocinadores y vamos a intentar empezar en estos centros de donación que se han adherido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. Porque un proyecto de este calado imagino que barato no es. No, barato no es, barato no es. De por medio, como decía Fernando, está el código unificado de donante, que es algo novedoso, algo que hemos tenido que pedir patente, patente nacional primero, patente internacional después. Y decía sensaciones, da miedo y da un poco de vértigo porque nunca te has enfrentado a algo ni medianamente parecido. Entonces, cuando te dicen, cuando alguien que sabe mucho nos decía, dice, tenéis todo bueno, porque tenéis un administrador de sistemas muy bueno, luego conocemos el mercado porque lo ves desde dentro y tenéis un producto muy bueno, dice, pero tenéis que hacerlo asegurando cada paso. Entonces, el hecho de asegurar cada paso era asegurar que nadie te robara la idea, la marca, era de repente como una sensación de que hay muchas cosas que atar y que todo se movía muy rápido. Y cuando uno tiene todas esas sensaciones y se ve tan abrumado, siempre suele tirar mano de ayuda, de que alguien me ayude un poco por aquí, que alguien me sepa asesorar. Pues estáis viendo respaldados también en ese sentido porque es importante la ayuda económica, pero imagino que también el apoyo con entidades, con administraciones, con gente que sepa un poco por dónde orientarnos es bastante importante. Sí, tuvimos la suerte de que el ADE de la Consejería de Economía de Hacienda de la Junta de Castilla y León eligió nuestro proyecto en su novena edición y gracias a eso nos están ayudando mucho en cuanto a su mentorización y tutorización para hacer el plan comercial, el plan financiero, el modelo de negocio, etc. para España y para otros países. Y entonces nos están prestando todo el apoyo y fruto del esfuerzo nuestro recibimos la semana pasada el premio de CLH que se otorga dentro de la novena edición. Nos dieron uno de los dos premios de 6.000 euros que es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo que hemos estado haciendo y para que el proyecto pueda ir hacia adelante. Es genial cuando una empresa tan grande como la compañía logística Hidrocarburos confía en un proyecto que ha salido tan poquito a poquito. Es genial. El señor López de Silanes que es el presidente y es quien otorga el premio es un grande y es súper humilde, conoce todo tipo de mercados. Bueno, a nosotros nos dejó, vamos, maravillados en la entrega de premios y es una gozada que la gente confía en ti. Pero bueno, también hemos contado con la ayuda de Ana Sánchez que es una de nuestras asesoras de marketing estupendas, una diseñadora gráfica maravillosa que es Leite Cuadrado. Es decir, que siempre tienes gente que te echa un poco ahí una mano. Y bueno, luego el hecho de que nos, pues eso, de que te apoyen y que no hagan desinstituciones como por ejemplo la de, pues es una tranquilidad. Es que dices, bueno, no estoy tan loca, parece que esto tiene futuro y está bien. ¿En qué fase se encuentra la aplicación? ¿Se puede ya adquirir la aplicación? ¿La aplicación va a salir dentro de poco al mercado? Bueno, pues está en desarrollo porque, bueno, tenemos hecha la parte informativa, desarrollar esa parte, pero bueno, claro, falta desarrollar lo que sería el chat para poner en contacto a los donantes con los centros de donación y falta todo lo que es la base de datos y la seguridad que implica el tener datos médicos como es el grupo sanguíneo. Tenemos que cumplir con el nivel más alto de la ley de protección de datos, entonces pues falta todavía ese desarrollo, con lo cual, pues bueno, esperamos obtener financiación dentro de poco de los patrocinadores y poder desarrollarlo en el 2017 y que a lo largo del 2017 esté ya en marcha y la gente pueda descargarlo. ¿La aplicación, cómo va a ser? Hemos hablado mucho del chat, hemos hablado del tema de la información. ¿Qué pantallas va a tener? ¿Qué opciones? ¿Qué botones? Pues es una aplicación muy intuitiva, la versión demo que siempre hemos mostrado en los congresos a la gente le gusta mucho porque no hace falta ser ingeniero electrónico para manejarla. Es una pantalla en la que tienes diferentes opciones, tienes información sobre todo tipo de donación, de órganos, sangre y tejidos, de diferentes tipos de donación de sangre, consejos, dudas, tienes un calendario con alarmas que te recuerdan cuándo puedes volver a donar, tienes además un apartado para pedir cita tanto de donación de sangre como de aféresis, tú la puedes concertar igual cuando pides cita en tu médico de cabecera o con tu enfermera y desde el centro te lo confirman o no te lo confirman y te ponen otra. Entonces, la verdad es que es como muy intuitiva. Luego tienes el chat, que es lo que hablábamos antes, es una aplicación muy clara, no sé si quieres añadir algo más. Luego, dentro de los diferentes apartados que comentabas, donación de sangre a aféresis y demás, pues bueno, tienen la posibilidad de ver cuáles son los centros de donación que tienen más cercanos gracias a la geolocalización y luego tienen también la posibilidad de establecer sus preferencias. Es decir, pues yo quiero donar siempre en este sitio o en este horario y que las notificaciones que luego se les envíen desde los centros de donación, en lugar de ser genéricas para todo el mundo la misma, pues que se puedan hacer así, específicas para las preferencias que establece cada usuario y que la hay solamente para las conectas que a él le interesa. Una cosa que me ha gustado mucho también del proyecto es que queréis que precisamente esos jóvenes que nos falta que vayan a donar, que lo hagan en grupo, que vayan compartiendo la experiencia y que vean que esto es una experiencia más de la vida para poder ayudar a la gente. Claro, efectivamente, quiero decir, hay que quitar mitos, hay que quitar miedos, tienen que ver que es algo absolutamente normal y los jóvenes parece que se encuentran más seguros cuando van a hacer algo en grupo y ahora estamos todo el día que sí, selfie, que sí, con lo cual esto es igual, quiero decir, mucha gente cuando va a donar te dice haz una foto, haz una foto que la voy a compartir en Instagram o pues de la misma forma que ellos puedan a través de la aplicación compartirlo en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde ellos quieran o hacer quedadas, por ejemplo, para ir a donar. Yo tengo varios grupos de donantes que tienen un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para ir a donar a través de la aplicación que lo puedan hacer. Quedan a lo mejor 10, 8, 15, depende, y van todos ese día. El autobús entero. El autobús, el centro de salud, el hospital, nunca va a faltar. Bueno, la búsqueda de financiación también nos está llevando fuera de las fronteras, tanto las llamadas de otros países, es un retorno del exterior al interior, en este caso ahora estáis desde el interior buscando a otros países también que están en la búsqueda de financiación. Pues sí, a través del ADE, la verdad es que, como os decía, Fernando, nos mentorizan, nos tutorizan un poco en esto y nos ayudan también a intentar internacionalizarlo. Es uno de los objetivos que persigue también el ADE para sus proyectos. Y a nosotros nos pareció bien y hay mercados emergentes en los que ahora mismo el sistema sanitario español es una golosina, es algo a imitar. No sabemos lo que tenemos aquí en España al respecto. Entonces, bueno, pensamos que igual que se importan sanitarios de este país y se les trata de una manera espectacular, ¿por qué no intentarlo en esa clase de países donde la sangre hace falta, igual que en todos los países del mundo, y donde además puede haber unos medios económicos que ahora mismo aquí no los hay, o que es más difícil de encontrar? ¿Les veis con más a mí en otros países algo que aquí? Bueno, aquí la verdad es que cuesta un poquito poner de acuerdo a la gente, en colaborar en un proyecto común o, bueno, pues mucha gente a lo mejor espera a poderlo ver en marcha para decir, ah, pues si me interesa, no sé. Entonces, bueno, a lo mejor en otros países que no tienen prácticamente sistema de salud y no tienen nada de donación de sangre, pues les puede encajar y les puede resultar muy interesante, aunque no esté todavía puesto en marcha, pero sí lo que es la idea del proyecto y les puede venir muy bien para poder informar a su población y poder inculcar la importancia de la donación de sangre, que es algo vital, que es algo de lo que dependen los hospitales diariamente para poder operar y atender a enfermos. Entonces, pues, es algo básico. Yo cuando, bueno, vamos, cuando hacíamos el estudio para informar a la gente joven, una de las cosas que hacíamos era pasarles un test para saber si la gente joven sabía en qué se usaba la sangre. Entonces todo el mundo decía, en accidentes de tráfico. No, en accidentes de tráfico no se usa sangre. Nunca se pone una bolsa de sangre en la carretera. Se puede poner una bolsa de sangre cuando es herido de tráfico, deriva en una operación que hay que hacer en el hospital. Sí, es cierto, pero actualmente el porcentaje mayor de sangre donde se utiliza, y esto la gente no lo sabe, es en enfermos oncológicos. Entonces, bueno, los accidentes de tráfico, la gente joven, lo ven muy lejos. La enfermedad oncológica no. La enfermedad oncológica nos toca a todos de cerca. Pues la verdad que es un proyecto que estamos conociendo desde el día de hoy a través de Nuria y de Fernando, un proyecto precioso, que imagino que os está llevando casi en toda la totalidad del día a día, de las noches también, mucho tiempo que hay que invertir cuando sobre todo uno lo hace con la pasión con la que lo hacéis vosotros, y que también esperamos también, con muchas ganas, que esté en marcha, que podáis tenerlo ya desarrollado para que salga al mercado y para que todo el mundo lo pueda utilizar, sobre todo eso, que se informe, que lo utilice, y que pueda servir para el fin que le vais a destinar. Muchas gracias a vos también por compartir este proyecto. A vosotros. Felicidades también por ese premio en presentado que seguro que hay muchos más. Y lo dicho, tenemos muchas ganas de que llegue. Ojalá. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar a conocer un poquito más nuestro proyecto Donate. Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis para que se conozca eso, que se conozca un poquito el esfuerzo que estamos haciendo, el proyecto que tenemos en marcha y ojalá dentro de unos meses podamos venir a contaros los progresos que hayamos hecho y contaros que ya está en marcha. Aquí os espero. Muchas gracias. Gracias.